Bueno, antes de escuchar la primera canción de este artista que tenemos el día de hoy, quiero hablarles de que si usted tiene orito, ahora vio que subió el oro, qué bueno, ¿verdad? Subió el oro. Ahora, ¿dónde le valoran a usted mejor el oro? En la cueva, obviamente. En Casa de Empeño, la cueva, porque somos los especialistas del empeño desde 1970. Ahí hay calidad, ahí hay responsabilidad, ahí hay una empresa que lo respalda a usted. Venga, tráiganos su oro, ¿quiere venderlo? Nosotros se lo compramos a un extraordinario precio. Estamos ubicados, donde ustedes saben, siempre en San José, también tenemos sedes en Heredia, tenemos sedes en San Sebastián, en fin, recuerden que en Casa de Empeño, la cueva, somos los especialistas del empeño desde 1970. Una compañía completamente cristalina, donde usted puede ir tranquilo, la seguridad que tienen nuestras tiendas y saben que su oro va a quedar bien, bien resguardado ahí en Casa de Empeño, la cueva. Y también, si tiene oro, ahí vamos a Casa de Empeño, la cueva.